Tiene la palabra la diputada Lucía Corpachi. Muy buenas noches, señor presidente. En primer lugar, quiero hacer el reconocimiento a todos los trabajadores de la Cámara de Diputados que hicieron posible que hoy estemos manejando estas herramientas. Reconocer que estamos efectivamente en un día histórico, no deseado, porque no hubiéramos querido interrumpir este contacto personal que tenemos entre todos los compañeros diputados y poder cara a cara debatir. Pero bueno, la verdad que hemos demostrado, por supuesto que usted intervino muchísimo en esto, que somos capaces y que podemos seguir aprendiendo a pesar de los años. Esto de tener una sesión remota es formar parte de la historia. Pero también quiero recalcar que formar parte de la historia es poder decir, y lo digo con muchísimo orgullo, que nuestro espacio político cumple por, bueno, es la primera vez que un espacio político tiene paridad de género en la Cámara de Diputados. Hoy estamos tratando este proyecto de ley sobre la exención impositiva de ganancias al sector de la salud, al sector de las fuerzas de seguridad, que nos parece que es muy importante y es tan importante que en verdad de todos los sectores políticos presentamos proyectos relacionados con esto. He escuchado voces que dicen que no alcanza con solamente exceptuar de ganancias a estos trabajadores, sino que debiéramos incorporar a otros. Lo cierto es que yo creo que nadie está expuesto de la manera que está el sector de salud a la posibilidad de contagiarse por la alta carga viral que reciben todos los días al atender a estos pacientes. Pero además de eso, cuando un trabajador de la salud se contagia, todo el equipo que forma parte de esa guardia debe ser retirado. Por lo tanto, el sector de salud se va diezmando paulatinamente y le vamos a pedir que cubra más guardia que las habituales. Si al pedirle que cubra más guardia que las habituales, esa diferencia económica se le va a quedar ganancias, no tiene justificativo. Estamos afectando casi, diría, el derecho a que a más trabajo gane más. Por eso me parece que esto, además del reconocimiento, de la gratitud a todo el personal de salud, a todo el personal de seguridad, es realmente cumplir con la obligación que como Estado tenemos de reconocerles no solo con los aplausos, sino también económicamente su trabajo. Por otro lado, también hoy escuché que no alcanza, que las pymes, que si se liberaban presos o no se liberaban presos, y yo, igual que el diputado Heller, quisiera no generar disputas, pero en nombre de la verdad quiero decir que todos hablamos de poderes independientes, la justicia es un poder independiente, de los presos, la decisión de liberar a algunos detenidos es de la justicia, no es del gobierno nacional, no es de nuestro presidente. Y también decir que las pymes, las mini pymes, los desocupados, ya venían verdaderamente sufriendo, no de ahora, no desde marzo, vienen sufriendo desde hace por lo menos tres, cuatro años en nuestro país. Y que es muy difícil poderle dar respuestas a las necesidades de todos los argentinos que sabemos que en el caso de muchos trabajadores lo están pasando muy mal. Y que hay muchos que hasta hace poco tenían trabajo y que hoy no lo tienen. Creo que es un Estado que está demostrando que está presente y que está haciendo lo que debe hacer en la medida de sus posibilidades. Muchísimas gracias. Gracias Lucía Corpachi.